Oye, oye, oye... Oye, 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 oye... Oye, 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 oye... Oye, oye, oye... Oye, 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 oye... Que la guitarra me haga un sonido así... Que hilo por el bajo Desde el paribre yo un paso directo así... ¡¿Para qué?! Para asegúrate que mi amigo no se... Poma para pintar Boma para pintar Boma para pintar Boma para pintar Yo, yo, bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás Te traigo la campana para respetar El agua de la fila es de mar Y así que Dios nos libre de todo mal Te le cuento rico, aquí es el mayor A mi poco, en el año que es el mejor América Latina, aquí estoy yo Y te traigo mi maíz o mi maíz o mi maíz o mi maíz Es que yo quiero que todas las mujeres me digan Es que yo quiero que todas las mujeres me digan No me, no, 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 no Toma para respetar Sonido de me Toma para rolar Toma para un인데 Toma para ir Toma para fechar Y un poco para votar Y a mí que me guste el sol Me deja mucho ritmo, con tu calor La cosa que necesite, tengo un color Y si quieres decir eso, soy un señor Busca el abrazo, ponemos la mano Así que no te avise y esté por acá Con tu amor, yo te voy a escritar Tú me gusta, me traigo a la humanidad Y uno para un volumen y otro para La policía me gustó Y otro para un volumen y otro para un par La policía me gustó Y otro para un volumen y otro para un par La policía me gustó Y otro para un volumen y otro para un par La policía me gustó Boma para escritar Boma para brincar Y a mí, a mí. Boma para dedilar Toma para gozar Y así se me gusta decir Traigo mi aparato para lucir Porque yo mamá y que no quiero incluir Y si estaré con la noche a poder unir Como le falta de troco, cariño, cariño Para un asiento que quiso, lo que me guste Venga pa' acá, tú más de un poquito Que me llama de dulce, es mi tiempo Tengo las luces, cuando me voy a colar Al final me voy a colar, que me voy a colar ¡Cigalón, cigalón! Me voy a colar, si me llamo la sinfónica Me voy a hacer imprecia ¡Oye, carna! ¡Digo que todos, ya se han caído a los que carna! ¡Ya se conviven todos, ¿qué? ¡Fa, su, sí, fue! Toma para brindar Toma para brindar Toma para pegar Toma para gozar Toma para brindar Toma para brincar Toma para pegar Toma para orçar Toma para lutar Toma para brincar Toma para pegar Toma para brincar Toma para brincar Toma para pegar Toma para brincar ¡Let's go!